Y con ustedes el gran Florencio Villar, tomen este chocolate. ¡Aplaudes, pues! ¡Manolo, aplaudes! ¡Hasta que uno canta ni el aplauso! ¡Bravo, Florencio, bravo! Bueno, pero soy el único que aplaude. Bien, por fin vamos a probar la famosa comida de Gumercindo Romano. ¿Cómo se hace esta comida, Gumercindo Romano? ¿Qué es esto? Estos son unos boquerones en vinagre. Se sacan del vinagre, se escurren bien para que no les quede mucho vinagre. Y con unos pimentones asados al horno, los pela, los sofríes con un poquito de aceite de oliva, ajo, lo mezclas, le echas un poquito de vinagre, sal al gusto y para comer, manas. ¿Qué piensan aquí los compañeros cabalcateros? Eso que digo Gumercindo no está dentro de la realidad. Esos pimentones le quedaron un poco ácidos. Yo sé de eso porque soy italiano y cocino mucho mejor que él. ¿Qué piensan la comida de Gumercindo? Mala. Me supo poco. Estuvo buena pero escasa. Estaba muy buena, sobre todo la de chicharrón. Es jamón serrano, no es prosciutto. Bueno, se puede mejorar pero está muy buena. Pues nos cobra. Sería una cosa mucho mejor, más refinada, de más calidad. Pero sí se jalla. Lo único fastidioso que tenemos es un amigo que se llama Jorge Díaz. Voy a esperar el italiano, ese es mejor. El prosciutto. La próxima vez traigo yo la comida. Repito, con amigos como estos es mejor tener enemigos, señores. Son terribles. Ustedes me han atendido hoy, yo quisiera atender los otros de ustedes. ¡Bravo! Señor Jorge, muchas gracias por visitarnos aquí en la vía de la Cumaragua, en el sector del refugio. A todos los caballeros que están aquí presentes y cuando quieran venir por aquí, vengan confiados que aquí estoy yo, que soy Juan Alpiaga. El criado aquí, nació aquí en el sector del refugio de la Cruz de Milla. Adelante compañero, una cabalgata pues, a ver quién llega primero hasta las cruces. ¡Vamos Pegaso! ¡Vamos Pegaso! Aquí estoy pues, llegué también de primero. Hemos llegado a lo que son las tres cruces, la famosa Milla. Hace varios años, un tigre es como una señora ahí en el refugio, aquí en Cruz de Milla. Una señora que se metió ahí a tomar agua, que ella sacó un bojote en la cabeza y una niña, entonces se metió a tomar agua ahí. El tigre la arrastró por arriba y la comió. Ya estamos llegando a lo que es el Balcón de San Felipe. Se van a dar cuenta que es una de las posadas más hermosas que existen por acá. Pero lo más bonito que hay es que ustedes hagan este paseo y se entusiasmen, porque el primer acto democrático que existe en cualquier país del mundo es poder viajar. Así que ustedes tienen que viajar, cualquiera tiene el derecho a viajar. La kirpa nace en el llano, nace en el llano como el potros y marrón. Y los llaneros la doman, oye la doman bajo soga y diapas son cantadores de su campo, le ponen gracia y sabor, caballo rienda y jinete, suelo de gloria y amor. Yo decía que sabían montar con boomers que en algunas cabalgatas que hemos hecho, pues ha corregido la manera, la apertura y todo eso. Aunque estos tipos dicen que yo no sé montar nada, pero aquí está, no me he caído. ¡Vamos! Bien, estamos en el balcón que es esta hermosa casa que tiene una sala espectacular y de aquí, desde estos balcones, uno puede contemplar cuando hace buena luz lo que es San Fernando. Son las 6 de la mañana y vamos a lo que es rumbo ahora de lo que es San Felipe. Nos faltarían exactamente 15 kilómetros de una bajada bastante fastidiosa. Esta noche, cuando estaba la casa totalmente oscura y penumbra, que nosotros llegamos y sencillamente pasó algo maravilloso. Empezó el concierto de Los Ronquidos. Vamos a hacer un corte para que ustedes escuchen cómo es que se durmió aquí en esta finca. ¡Escuchen! Bueno, eso fue lo que pasó. Ustedes lo vieron acá, ya estamos preparados para montarnos en la cabalgata. Pues está bastante oscuro, porque hay una neblina espesa, una escala de grises bastante fuerte. Y bueno, nada, esto es lo que hay, como dicen por aquí. Oye, la verdad que Pegaso se porta como un propio caballero, eh. Ha sido muy divertido montar caballo durante todo este tiempo con esta gente. Ha sido fantástico realmente. A Florencio Villar, pues me ha sorprendido su gran sombrero y sobre todo sus cantos venezolanos. Gracias, Florencio. A Patrocinio Gutiérrez, pues no sé si me va a patrocinar por fin el programa, pero ya sé que tengo un amigo en quien contar. A Manolo Cajide, pues bueno, el gran Manolo, nuestro Johnny De, el pirata del Caribe, o como dice Gumer, el único pirata, el único malandro gallego. Un abrazo, Manolo. A mi amigo Sebastiano Sortino, pues que siempre ha demostrado que los sicilianos, pues sí saben comer, vestirse y pasarlo sumamente bien. Alejandro Iranzó, pues bueno, Alejandro, ¿qué te puedo decir? Fantástico tu cabalgatura y sobre todo, pues tu forma de expresarte sobre tu gente. Y por supuesto, a mi gran amigo Gumercindo Romano, con el cual he cabalgado, no tan solo en Venezuela, sino en España. Y somos buenos amigos, y te quiero Gumercindo. Gracias por Ruano, y a todos ustedes por haber acompañado en esta cabalgata, a toda esta gente maravillosa y especialmente a mí. Pero antes de irnos, vamos a ver un poco sobre la cabalgata admirable que hicieron varios de estos hombres que están acá, durante 33 días a caballos, desde Cúcuta hasta Venezuela. Porque realmente el mejor jinete que existió en Venezuela, y siempre existirá, se llama Simón Bolívar. Será hasta la próxima, señores. Bueno, la cabalgata admirable fue un proyecto que nosotros iniciamos en el año 2009. Nos reunimos un grupo de cinco amigos. Justamente comenzamos el primero de marzo del 2009. Una forma diferente de conocer el país. Después de 42 días de cabalgado, 1.350 kilómetros aproximadamente, llegamos a la ciudad de Caracas, a la casa de Simón Bolívar, allá en el centro de Caracas. Como proyecto y como experiencia, inolvidable. Ahora, el hotel que están viendo, que es una maravilla, tienen que visitarlo, porque además es muy bonito y realmente vale la pena pasarlo bien acá. Pero advierto, tienen que mejorar la atención hacia el público, porque de nada vale la belleza si no tienen educación. Yo soy Jorge Díaz y esto es Cuatro Ruedas y un Morral. Será hasta la próxima. Este señor que está ahí se parece a mí. Mira, dale. Qué honesto de vender carros que nunca... Igualito. Yo soy más falso con vendedor de carros usados. Fue igual que la planta brava, que la corriente del río le arrancaron sus raíces. Yo aplaudo a Florencio. Gracias. Gracias, Alfredo.